Estos pastores colegas, algunos de ellos como el de la pantalla, Juan Prestol, que tengo más de 50 años conociéndolo y compartiendo con él en diferentes ocasiones, Estos cuatores adventistas tienen severos trastornos mentales. Primer trastorno mental, se creen enviados de Dios. Segundo, porque se creen elegidos de Dios. Y el tercer y peligrosísimo síndrome complejo o problema mental es que se creen que poseen una verdad que los demás deben conocer para ser salvos. Mis amigos, estos pastores adventistas realmente debieran estar en los centros psiquiátricos, como yo fui a parar después de salir de esta secta dañina, destructiva, fundamentalista y extremista, y estas cosas también están totalmente comprobadas. Pastores adventistas con severos trastornos mentales.